Pongamos que estamos, como en este momento ocurre, en una situación de estado de excepción. Ya hemos explicado en otro programa que eso significa la restricción de ciertos derechos. No pérdida, no suspensión, pérdida temporal y menos pérdida definitiva. Pero, ¿por estar en estado de excepción, cualquier policía me puede detener y llevar preso? ¿O hay un control judicial de la actuación policial y de las fuerzas armadas durante un estado de excepción? La respuesta es la segunda. En el Perú no se cuestiona la declaración del estado de excepción formalmente en nuestra constitución, pero no sé si eso se va a mantener, porque como los parámetros internacionales de tratados que hemos firmado permiten la revisión de la declaratoria, probablemente en algún tiempo tengamos alguna sorpresita por ahí. Pero hoy no hay una evaluación por juez del Poder Judicial o por juez de la Constitución de la declaratoria. sin embargo, si hay una evaluación de las medidas, una evaluación de las medidas en función de dos criterios, razonabilidad y proporcionalidad. ¿Cuándo hablamos que hay una revisión posible por un juez y de una medida tomada en esta excepción, o sea, te detienen? Entonces, en un estado de excepción, por ejemplo, voy a ponerle su caso real, el caso Monzón. En el caso Monzón, Monzón se va con un amigo a tomarse unos tragos cuando hay un estado de excepción por problemas de terrorismo. Resulta que los tragos hacen que los amigos sean ex amigos, se pelean, y Monzón, en un enfrentamiento con quien fue a tomar estos tragos, mata a la otra persona. Es obvio que no son terroristas, y que no tienen que ver con lo de ellos. Es unas lesiones seguidas de muerte por, entre un pleito, entre dos borrachos. Entonces, no hay un vínculo razonable con la declaratoria de estado de excepción, que es por terrorismo. Entonces, se lo llevaron a Monzón preso, fue su papá a querer sacarlo, le dijeron, no, hasta el estado de excepción. Tiene nada que ver el estado de excepción. Entonces, este, no hay una vinculación razonable del motivo de la declaración del estado de excepción, terrorismo, con la actuación de que había ocurrido con Monzón. Lesiones seguidas de muerte por una borrachera de lo peor, de él y de la persona que el mató. Entonces, tanto las opiniones consultivas ocho y nueve, como nuestra propia constitución, entonces, en el artículo 200, permiten que si hay una detención diciendo que es estado de excepción, pero la detención no tiene nada que ver con el estado de excepción, por un criterio de razonabilidad, la persona que fue detenida sale fuera. Pero ese no es el único criterio a evaluar jurisdiccionalmente, a evaluar por un juez, para poder decretar que una persona que estaba detenida no siga. El otro criterio es el criterio de proporcionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Voy con otro ejemplo. En las afueras de Lima, en la época dura del terrorismo, había un jurita, el padre Mondet. Este jurita trabajaba mucho con la comunidad, la policía no lo veía bien porque parecía que era un poco radical, pero este jurita denuncia que ingresó, él vivía como una casa, una chacra, ingresó a su chacra un grupo que existió a fines de los ochenta, que más bien era un grupo paramilitar contra senderos, un grupo de gente que se organizó, o los organizaron para enfrentar a senderistas o pro senderistas. Entonces que se llamó el grupo Rodrigo Franco. Entonces el jurita llama desesperado a la policía diciendo que Rodrigo Franco se ha metido a su chacra y lo ha amenazado de matarlo y ha hecho destrozos. Entonces cuando llega la policía, la policía que no tenía muy buena mirada del jurita tiene una conclusión, una conclusión distinta. Dice que encuentra propaganda del MRTA, probablemente uno de los más jóvenes no sepa, Movimiento Revolucional de Tupac Amaru, el otro grupo subversivo que tuvimos, el que se encargó en su momento de tomar la embajada perú, eh, japonés en el Perú durante varios meses. Entonces, a este jurita, según dice la policía, le encuentran propaganda del MRTA y qué ocurre. El denunciante, el que supuestamente habían, habían estado puesto en riesgo por terrorismo, termina siendo acusado por terrorismo, sin pruebas concluyentes. Entonces, en estos casos, donde sí hay una vinculación de la acusación con el tema que se ha declarado esta decepción, o sea, ahorita se le acusaba de terrorismo, y el tema que se estaba discutiendo era terrorismo, pero no había pruebas suficientes como para ayudárselo. El que ustedes tengan dos volantes de sendero luminoso, es una locura, es peligroso, pero si de repente, si ustedes son investigadores del tema, lo van a tener. Entonces, me imagino que ahora con algunos acontecimientos que han pasado vinculados a sendero, van a haber investigaciones académicas nuevamente. Entonces, a un alumno de sociología o de antropología que lo encuentre con un volante, eso no quiere decir que sea senderista, y menos que cuando él ha denunciado, se lo lleven preso a él. Entonces, en este caso, prima la proporcionalidad. No solo basta que haya un comportamiento que tenga que ver con el motivo que generó el estado de excepción, sea una catástrofe natural, sea un quebrantamiento del orden público interno como terrorismo, sea una situación que pone en riesgo la vida de la nación, como puede ser el COVID, entonces, si no es que tiene que haber una con una vinculación directa, poderosa, que realmente obligue. Yo no voy a meter un chico que estuvo en una fiesta COVID, no lo voy a meter un mes a detención, no. Lo tendré un rato detenido, anotaré sus datos, y ya sabe que tiene antecedentes para próximas situaciones. O sea, la sanción, por más que el comportamiento tenga que ver con lo que se ha hecho como estado de excepción, tiene que guardar una adecuada magnitud frente al hecho cometido. O sea, si yo, a mí me pescaron en una fiesta COVID, no me van a llevar un mes a la comisaría. Me tendrán un rato, como ustedes han visto, sentado, si me agarran ahí afuera, entonces, hasta que se acabe el estado de excepción, la hora del estado de queda, el toque de queda, toman mis datos y yo ya tengo antecedentes. Eso es lo que se llama proporcionalidad. Hay que sancionar, sí. Hay que recortar derechos, sí. Pero de una manera que sea adecuada a la magnitud de lo que se dice. Entonces, estas dos cosas las que puede hacer un juez peruano. Ver si la detención en un estado de excepción es razonable. Ver si la detención en un estado de excepción es proporcional. En la teoría se usan otros criterios, pero que en el caso peruano no han sido acogidos en los hechos. El criterio de necesidad, o sea, entrar a evaluar si valía la pena tomar la medida o declarar el estado de excepción, no se ha hecho gran trabajo sobre eso. Y el criterio de temporalidad, la misma constitución peruana, lo deja de lado porque la idea es que el estado de excepción sea excepcional, como su nombre lo dice, parece de brero grudo. Pero a veces la situación se vuelve tan compleja que yo repito y repito y repito y repito el estado de excepción. Entonces, entonces, el estado de excepción debería tener un tiempo y no durar todo el tiempo. Pero, en el Perú hemos permitido prórrogas y ha habido ya algún jalón de orejas internacional, pero no ha habido la modificación constitucional correcta. Por lo cual, hay dos criterios que sí se usan, razonabilidad y proporcionalidad, y otros que se conocen, pero que en el Perú no han sido trabajados, dispuestos en práctica, tema que seguramente va a saltar en coyunturas posteriores. Espero que este, esta explicación les haya sido de utilidad.